Hola, buen día. Bueno, les traigo otro libro de cabecera que seguramente los que tienen más de 40 lo habrán escuchado. Es un bestseller que se llama El cuerpo tiene sus razones, autocuración y antigimnasia, Therese Bergerat y Karol Barstein. Y les voy a leer este párrafo que dice así. No recurrí más que a una persona. Susan L. me recibió en su despacho una pequeña habitación acolchada que da un jardín abandonado en la parte trasera de la casa. Sentada a mi lado no me toca. Esperaba que yo pudiese hablar. A través de una niebla de imágenes de recuerdo yo buscaba la claridad de las palabras triviales. Y las encontré. Necesito trabajar. Carezco de recursos. Sí, sí, que los tiene. Si pudiera dedicarme a un trabajo como el suyo, ya antes. ¿Era eso lo que quería decirme? ¿Lo ha adivinado? No, respondió. ¿Cree que me sería posible? Le ayudaré. Primero hay que obtener un título y tendrá que aprender muchas cosas. Pero, ¿y no se aprende? ¿Y lo que no se aprende? La serenidad, la paciencia. Desengáñese. Yo adquirí la serenidad, como usted dice, y eso era lo más difícil. No consigo imaginármela de otra manera. Antes, yo era colérica, incluso violenta. Antes de trabajar, antes de operarme, sostenía mi mirada. Me han operado tres veces. Cáncer de mamá. No, en ese cuerpo sólido y cálido. Imposible que la muerte haya logrado entrar también en su cuerpo. Me resbalaron las lágrimas a lo largo de la nariz. Fue hace diez años. Entonces todavía era joven. Me lo tomé muy mal. Me sentí estropeada también moralmente. No soñaba más que en volver a ser como antes. No me imaginaba que podía llegar a ser infinitamente mejor. Le dije que no comprendía. Entonces me explicó cómo, a partir de un cuerpo disminuido, se había construido un cuerpo fortaleza. Después de su operación, no podía toser ni hablar. Apenas era capaz de respirar sin encontrarse mal. Padecía dolores agudos y constantes en el hombro, en el brazo, en todo el lado izquierdo. Imposible echar el brazo hacia atrás. ¿Y qué necesidad te tiene de echarlo hacia atrás? Le había respondido su médico. ¿No le basta con seguir viviendo? No. Pero sometida a la opresión de su cuerpo, no participaba ya en la vida. Se sentía como un ser aparte, humillada, castigada, sola con su dolor. Como un animal caído en una trampa. No veía otra manera de escapar al dolor que cortándose la parte dolorosa, dejándola atrás de ella. Al fin, un día leyó un artículo firmado por L. Heinrich Fried. Se hablaba de él, del cuerpo, no como de una máquina maléfica que nos tiene a su merced, sino como de una materia lábil, maleable, perfectible. Se acordó entonces de que, algunos años antes, se había dirigido a la señora R. Heinrich Fried, un especialista en problemas de la zurdería, porque temía contrariar a su hija que no se decidía ser una verdadera zurda. La señora R. Heinrich Fried la había tranquilizado a propósito de su hija. Luego había sugerido a Susa L. que trabajose con ella. Creyendo que la señora R. quería que la ayudase en las conferencias que daba a los padres de los niños que trataba, Susa se negó y no volvió más a su casa. Pero ahora pensó en volver a verla y aquella mujer extraordinaria que huyendo del nazismo en 1933 se había encontrado en París con un título de doctor en medicina inutilizable en Francia, sola se había dado cuenta de que su primer refugio era su propio cuerpo. Lentamente había madurado un método de lo que se veía obligado a llamar gimnasia a falta de una palabra mejor. Su reputación de teórico esclarecido había corrido de boca en boca y ahora contaba con centeraes de alumnos entusiastas. La señora Renrich Fried obligaba siempre a trabajar primero un lado del cuerpo y luego el otro, porque había descubierto que cuando un lado vive plenamente, el otro no soporta ya su inferioridad. Se transforma en disponible para la enseñanza de su mitad mejor. Así, a través del método de la señora Renrich Fried, su C.L. dejó de pensar únicamente en su lado mutilado y se concentró primero sobre el lado normal. Al contrario, que en la gimnasia clásica que trata de desarrollar músculos ya súper desarrollados, aprendió movimientos suaves y precisos que le ayudaron a descentravar los músculos a liberar una energía que no se conocía. Aprendió que tenía un hombro, un brazo, un lado sanos y fuertes, llenos de posibilidades que nunca había sospechado. Aprendió a verse de manera justa, sin inusiones y a reconocer por fin las torpezas que la señora Enfien debió de advertir años antes cuando sugirió a Susie que trabajase con ella, porque no lo había visto como asistente sino como alumna. Susie, L., que nunca se había planteado cuestiones sobre su propio cuerpo antes de que se hubiese convertido para ella en una fuente de dolores, se dio cuenta de que hasta entonces había respirado de una manera superficial y entrecortada. Retenía el aliento, lo mismo que acostumbraba a retener sus emociones, su cólera. Resignada desde hacía años a no saber nadar, se atrevió por fin a confiar su cuerpo relajado al agua profunda y descubrió que sabía nadar y encontrar placer en la natación. Antes, inhábil, incapaz de fregar los cacharros sin romper un vaso y de llevarse una taza de café a la boca sin verter una parte, sus gestos se hicieron inseguros y fluidos. A través de varios meses de trabajo preciso e intenso, comprendió que su lado bueno era mejor de lo que ella creía, pero sobre todo descubrió que su hombro sano estaba unido por nervios, por músculos, al hombro dolorido, que sus costillas estaban unidas a una columna vertebral cuyas vértebras se hallaban todas articuladas entre sí. Se dio cuenta en fin de que aquella energía, aquella corriente de bienestar, que sentía animar su lado bueno, debían pasar al lado herido, al que era preciso no abandonar por muerto, sino forzarlo a vivir como jamás había vivido anteriormente. Al principio, su carne dolorida se resistía, teniendo nuevos sufrimientos, fingiendo querer permanecer aparte, fuera de una unidad del cuerpo. Pero se obstinó y pronto su cuerpo, consciente de sus pequeños progresos, cobró confianza. Incluso le dio la impresión de que el cuerpo se adelantaba a la voluntad que ella le imponía. Pronto fue el mismo cuerpo el que pareció tratar de restablecer su unidad, el que pareció saber mejor que ella cómo actuar. Me dediqué a ayudar a todos los grupos, cinco o seis diarios. No hacía otra cosa. Mis pies, mis piernas, mi columna vertebral, mi respiración, todo estaba por hacer, ¿sabe? Resulta largo construir un cuerpo que reconoce su fuerza. Y ahora continúo trabajando todos los días, ensayo en mí misma en los movimientos que enseño a mis alumnos. Tengo que comprenderlos en mi cuerpo antes de enseñarlos a otros cuerpos. Como todos los convencidos, mi cuerpo quiere predicar lo que sabe. Pero a veces descubrirá usted que su nuevo oficio no se aprende en los libros. Su voz se tornó más dulce todavía. Es un oficio terriblemente exigente, un oficio agotador, porque aquel entonces no comprendí. El cuerpo fortaleza. Capitulazo. Se los súper recomiendo. El cuerpo tiene sus razones. Autocuración. Espero que lo consigan. Una edición más novedita. Gracias.